La actriz que diera vida a Mónica Robles en la narcoserie de Telemundo causó gran impacto en redes sociales Fernanda Castillo foto, Telemundo Fernanda Castillo hizo arder Instagram cuando publicó una de las imágenes más atrevidas que haya compartido. La que fuera protagonista de El Señor de los Cielos, subió una foto en donde aparecen, topless, y con lencería que sorprendió a sus admiradores. Los comentarios de los fans de la actriz por la sensual imagen no se hicieron esperar en la red social. O sea, como nunca se te había visto, que bella, escribió un seguidor. Sublime mujer, otro fan comentó. Fer, que hermosa te ves con poca ropa. También se pudo leer entre los comentarios. Gugu, si tú para mí eres mi enfermedad y mi alivio mi triunfo y mi ruina eres mi fantasía no lograda y no sé cu más pero de cu eres algo bien fuerte en mí lo eres hermosa, escribió otro admirador con gran entusiasmo. Entre los comentarios también hubo quienes le recordaron a Mónica Robles, el nombre del personaje que interpretó en la serie de Telemundo. Recientemente, Castillo declaró que no le había gustado del todo el final que tuvo su personaje. Yo no lo hubiera acabado así, pero los actores nunca decidimos ese tipo de cosas, dijo la actriz a People en español. Yo creo que debía de haber muerto a manos de Aurelio o ni siquiera a manos de Aurelio, defendiendo a Aurelio. Así lo hubiera terminado yo. Pero los actores actuamos, no decidimos cómo son las historias, añadió. ¡Gracias!